Amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás Te vi ayer Cuando platicabas con tus amigos Y ansioso pasé el día completo Con la esperanza de que te acordaras de mí Al aproximarse la noche Te regalé un crepúsculo maravilloso Y refresqué la brisa que dio descanso a tu cuerpo Y esperé Y nunca llegaste Sí Acertaste Me dolió Me dolió tu indiferencia Sin embargo Sin embargo Te sigo amando porque soy tu amigo Despertaste tarde Y apresurado te dirigiste a tu trabajo No te acordaste de mí Mis lágrimas se confundieron con la lluvia Hoy te vi tan triste Tan solo Me dolió el corazón Y sé lo que estás sintiendo También mis amigos me lastimaron Y me defraudaron tantas veces Pero tú me tienes a mí Te amo Te lo he dicho tantas veces En el cielo azul Te lo digo en el canto de los ríos que recorren por las montañas Y te entrego mi canción en el trino de los pájaros No te has dado cuenta Mi amor por ti Es más profundo que los océanos Y más grande que todos los deseos escondidos en tu corazón Tengo tantas cosas que compartir contigo No te molestes más Eres libre de escoger Es tu decisión Yo Yo te he escogido a ti Y es por esta razón Que sabré esperar Por siempre Por siempre Tu amigo Jesús Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Y no mirar Atrás Seguir tu caminar Señor 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 Seguir sin desmayar Señor Señor Postrado ante tu altar Señor Señor Y no mirar Y no mirar Atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Postrado ante tu altar Señor Y no mirar Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Alabaré 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 A mi Señor Cambió el número De los redimidos Y todos Alababan Al Señor Unos oraban Otros cantaban Y todos Alababan Al Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Somos tus hijos Dios Padre eterno Tú nos has creado Por amor Te alabamos Te bendecimos Y todos Cantamos En color Alabaré 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 Gloria Rain Alabaré Alabる Alabaré Alabaré Gloria degree Alabaré Lord Gloria Señor aquí estoy frente a ti ¿Sabes? Hoy quiero platicar contigo Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame, bautízame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame, bautízame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor Sáname Señor con tu espíritu, sáname, sáname Señor con tu espíritu, sáname, sáname Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor Libérame Señor con tu espíritu, libérame Señor con tu espíritu, libérame, libérame Señor No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor y en tal manera, que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No tienes que darme porque te quiera, pues aunque cuanto espero lo esperara Lo mismo que te quiero, te quisiera Bautízame Señor con tu espíritu, bautízame, bautízame Señor Bautízame Señor con tu espíritu, bautízame, bautízame Señor Bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu espíritu, bautízame Señor Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Y oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una luz Y al cáliz bajaste por nuestra salud Y al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios ¡Gracias! 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 Eran cien novejos que había negre baño Eran cien novejos que a Montecuido Pero una tarde al tocar las manos le faltaba una le faltaba una y tristella Las noventa y nueve dejó en el apismo y por las montañas a buscar la fuerza de protegimiento temblando de frío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar el de gozo, el que guíe mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Pequeño, el espectáculo. El Señor es mi rey. El Señor es mi rey. El Señor es mi rey. Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Si el grano de trigo no muere Si no muere solo quedará Pero si muere en abundancia dará Un fruto eterno que no morirá Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo mi existir Entre tus manos pongo mi existir Entre tus manos pongo mi existir Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor 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 Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años Y entre tantos desengaños pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza más se alejan del Señor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Señor, hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio, lleve yo tu amor Donde haya infuria, perdón Donde haya duda, fe Donde haya desaliento, esperanza Donde haya sombra, luz Donde haya tristeza, alegría Oh divino maestro Concédeme que no busque ser consolado Sino consolar Que no busque ser comprendido Sino comprender Que no busque ser amado Sino yo amado Porque dando es como recibimos Perdonando es como nos perdonas Y muriendo en ti Muriendo en ti Es como nacemos a la vida eterna Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Música Música Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Música Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sanecer, sanecer, sanecer. Tú le dirías a los enfermos, sanecer, sanecer, sanecer. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú, has venido a la orilla. No has buscado, ni a sabios, ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Ayer, soñé que caminaba con el Señor sobre la playa. A través del firmamento se dibujaban escenas de mi vida. Cuando la última escena de mi vida relució ante mis ojos, miré hacia atrás, para ver las pisadas en la arena. Había solamente un par de la arena. Había solamente un par de pisadas. Noté que era la época más honda y triste de mi vida. Te pregunté, Señor, tú me dijiste que cuando yo hubiera decidido seguirte, siempre estarías a mi lado en el camino. Pero he notado que cuando yo más sufría, solo había un par de pisadas en la arena. No entiendo por qué me abandonaste, cuando más te necesitaba. Hijo mío, yo nunca te abandonaría en tus tiempos de prueba y sufrimiento. Cuando tú has visto solamente un par de pisadas, era, era porque yo te cargaba en mis brazos. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse. Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Sonriendo has dicho 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 mi barca. La Iglesia de Jesucristo 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 Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que vinieras a mí Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por yo que te amo Dale te amo como yo, dale te amo como yo Yo sé por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti, labelte Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mirar atrás es de las grandes pruebas Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mirar atrás es de las grandes pruebas Porque yo te amo Nadie te ama como yo Mirar atrás es de las grandes pruebas Mirar atrás es de las grandes pruebas No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No con las armas ni con la guerra Es como el mundo cambiará Es como el mundo cambiará No con las armas ni con la guerra Es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor lo salvará Solo el amor lo salvará No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No con las fuerza ni la violencia Es como el mundo cambiará No con la fuerza ni la violencia Es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor lo salvará Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No con las armas ni con la guerra, es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú Que looster Lleguen pronto a nuestro corazón El amor que tu hijo nos dejó El amor habite en nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Amén En el pan de la unidad Cristo danos con la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh Señor Oh Señor Y ten piedad Del mundo Y en el estupendo No permitas que caigamos en tentación De la paz Has venido a la orilla, lo has buscado y a sabios de adijos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Junto a ti buscaré otro más. Junto a ti buscaré otro más. ¡Gracias! ¡Gracias! Pienso en ti al ver el cielo azul Lleva tu voz el viento sutil La luna y el sol, los astros la flor Los mares de ti imágenes son Te llevo en mí, voy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad La luna y el sol, los astros la flor Los mares de ti imágenes son Más no podrás gozar como yo De ti Señor, de tu vida y amor Te llevo en mí, voy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad La luna y el sol, los astros la flor Los mares de ti imágenes son Te llevo en mí, voy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad La luna y el sol, los astros la flor Los mares de ti imágenes son Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águidas, como las águidas Sus alas levantarán Sus alas levantarán Como las águidas, como las águidas Sus alas levantarán Caminarán, los que esperan en Jesús Caminarán, los que esperan en Jesús No puede estar triste No puede estar triste un corazón Que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón Que alaba a Dios No puede estar triste un corazón Que alaba a Dios Por eso le canto No puede estar triste un corazón No puede estar triste un corazón Que alaba a Dios Por eso le canto No puede estar triste un corazón Que alaba a Dios El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo bailo como David Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David Yo bailo, yo bailo, yo bailo como David Yo venía cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Con su umbral es Jerusalén Yo venía cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Con su umbral es Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Con su umbral es Jerusalén Con su umbral es Jerusalén Y ya están pisando nuestros pies Con su umbral es Jerusalén Y ya están pisando nuestros pies Con su umbral es Jerusalén Con su umbral es Jerusalén Con su umbral es Jerusalén Y ya están pisando nuestros pies Con su umbral es Jerusalén Y ya están pisando nuestros pies En el Señor Con su umbral es Jerusalén que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni no busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, te hablaré sin miedo al oído. Le diré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Soy la ley en la cual descansa el movimiento de las estrellas, y el crecimiento de toda célula viva. Soy seguridad, soy paz, soy unificación. Soy la ley por la cual vives. Soy el amor en el cual puedes confiar. Soy tu seguridad. Soy uno contigo. Aunque tu fe en mí es incierta, mi fe en ti nunca flaquea. Porque te conozco, porque te conozco, y simplemente, porque te amo. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Por haberme encontrado, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús está aquí. Hoy hacé el camino. Hoy hacé el camino, que hacia él me dirijo. Es la senda bendita, que representa el Hijo. Es la senda bendita, que representa el Hijo. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado. Por haberme salvado, te doy gracias Jesús, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Mi amor era pequeño, pero ya no he encontrado, ese pergueño amor, hoy se ha agigantado, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús, te doy gracias Jesús. Por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Hoy Jesús es mi guía, Él controla mi vida, y no hay ser terreno, que mi cariño me da. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Te doy gracias Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Te doy gracias Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Jesús Jesús, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Deja que los niños vengan hacia mí Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Tienes que ser un niño? ¡Sí! ¿Tienes que ser un niño? ¡Sí! ¿Tienes que ser un niño para ir al cielo? ¡Jesús dice! ¿Tienes que ser un niño? ¡Sí! ¿Tienes que ser un niño? ¡Sí! ¿Tienes que ser un niño para ir al cielo? ¡Sí! La espina dorada por el sol El máximo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo Salvador Un polido la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un polido la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor La espina dorada por el sol El máximo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho en mi papá Como locas que se llego a matar Como botas de agua que se funden en el mar Los cristianos su cuerpo formarán Como botas de agua que se funden en el mar Los cristianos su cuerpo formarán La espina dorada por el sol El máximo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Ahora niños, demos gracias por los alimentos que vamos a recibir Señor, te damos gracias por este alimento Señor, te damos gracias por este alimento Bendice las manos que lo prepararon Bendice las manos que lo prepararon Y bendice la tierra que nos lo da Y bendice la tierra que nos lo da Asimismo te rogamos por los más desamparados Asimismo te rogamos por los más desamparados Los que hoy no comerán Los que hoy no comerán Envía a nuestro Espíritu Santo Envía a nuestro Espíritu Santo Para también nosotros poderles ayudar Para también nosotros poderles ayudar En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video